En el programa ustedes encuentran que es un taller. Realmente hicimos un pequeño cambio, porque encontramos que hay un gran avance en el desarrollo de los objetivos, de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto lo hemos podido observar el día de ayer y hoy, en el que las presentaciones de los diferentes países de Chile, de Brasil, de Colombia, de Perú y demás, ha sido muy significativa, porque el programa inició el año pasado. El primer taller que se realizó, pero ahora hablamos un poco de eso, pero en aras de contextualizar un poco el cambio, el primer taller que se realizó para Latinoamérica fue en noviembre del año pasado. Y la implementación fue una parte del mes de diciembre y este trimestre. No ha acabado el trimestre, y creo que los avances en los países de América Latina, los que, por ejemplo, presentaron ayer y hoy, ha sido bien significativo, porque hay claridad en los objetivos, porque hay claridad en la estrategia. Entonces, propusimos un cambio más de retroalimentar algunos aspectos que consideramos importantes en la aplicación de los ODS y de la Agenda 2030. Entonces, no va a ser un taller como tal, sino más una retroalimentación en mi caso va a ser desde algunos aspectos conceptuales y de la propuesta de IFLA. Posteriormente, Ana María va a trabajar mucho más en detalle el objetivo 16 con la meta 16-10 y, posteriormente, Claudia va a trabajar el ciclo de la advocacy. Entonces, ese es el cambio, no va a ser taller, pero la idea, si es que ustedes piensen desde ya, algunas estrategias o actividades que pueden realizar y complementar las que ya han presentado o si creen que pueden enfatizar en algunas. Bueno, luego de escuchar, pues, en estos dos días, hay un asunto que es muy importante y tiene que ver con el concepto del desarrollo. Si hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, no podemos dejar de considerar el desarrollo como algo fundamental en la función que, como bibliotecarios, desarrollamos. Entonces, desde esta perspectiva, hay que pensar el desarrollo como un concepto complejo, multidimensional, o sea, no solo es lo económico lo que incluye el desarrollo. Hay otros aspectos, como lo social, lo medioambiental o lo ambiental, que contemple el desarrollo mucho más allá de lo económico. Ahora vamos a entrar con más en detalle en este tema. Entonces, no tiene solo una dimensión, sino muchas. Es constructivista. Tiene que ver con que todos aportamos a ese concepto de desarrollo. Obviamente, con una lectura del contexto en el que estamos. Entonces, mirar el contexto para hablar de desarrollo es muy importante y es cualitativo e intangible. Nosotros hablamos del desarrollo, pero, a ver, ¿cómo lo materializamos? ¿En qué? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo ese enfoque llega a una realidad concreta? Y entender el desarrollo requiere, entonces, enfoques holísticos, sistémicos, recursivos. No es tan fácil entender el desarrollo, pero si nosotros aclaramos algunos aspectos y algunos paradigmas que se han dado históricamente del desarrollo, podremos entender a qué desarrollo le vamos a apostar como bibliotecarios. Usualmente, las teorías del desarrollo iniciaron después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, fue donde más fuerza se le dieron a las teorías del desarrollo. Y creíamos que esto era un asunto solo de los economistas, o de los que trabajaban en la ONU o en la CEPAL, pero que eran más de economistas. Con el tiempo, el desarrollo, fueron entrando otras disciplinas y ya la construcción del concepto de desarrollo es transdisciplinar. No solo participan los economistas, sino también los sociólogos, los sociólogos, los geólogos, los ambientalistas y los bibliotecarios o bibliotecólogos y bibliotecólogas. Entonces, ahí nos tenemos que arriesgar mucho más nosotros a pensar el desarrollo también desde la perspectiva bibliotecaria para poder complementarla. En estos dos paradigmas que se han dado en el mundo frente al desarrollo, hay un paradigma, yo voy a resumirlos en dos, pero realmente las teorías del desarrollo han sido muchas. En aras de no entrar en detalle y en profundizar cada aspecto, porque para cada uno se han creado muchísimas, a profundidad, pues muchas teorías, me voy a referir a dos paradigmas. Un paradigma que tiene que ver con el desarrollo asociado a la creación de riqueza, al crecimiento económico, a la acumulación de capital. Este tipo de desarrollo se vino dando muchos años y desde el 45, recuerden que hablar del primer mundo, del tercer mundo, de los países desarrollados, subdesarrollados, tercermundistas, tenía que ver con el producto interno bruto del país, tenía que ver con la riqueza que tenía cada país. Y llegaron otras teorías muy interesantes que decían, no, 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 pero es que un país no solo tiene que ver con que sea rico materialmente, sino que hay otras condiciones que afectan su desarrollo. Otras condiciones que tienen que ver con los seres humanos que lo habitan, con la sociedad, con el nivel de satisfacción, con una vida grata. Entonces, se empezaron a trabajar otras corrientes que tienen que ver con el desarrollo humano, que apunta más, con el desarrollo humano, que apunta más a cómo logramos satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras en la satisfacción de sus necesidades. ¿Cómo no comprometer esas capacidades de esas generaciones futuras? Ah, no, pero con el desarrollo humano, perdona, yo estoy hablando del sostenible, con el desarrollo humano tiene que ver con que el individuo, el ser humano, no solo es el fin de desarrollo, sino que es el centro y actor principal del desarrollo. Esta fue una teoría que se trabajó mucho desde Manfred Magnif, de acá, con la CEPAL y otros, la ONU y otras organizaciones, porque no ha sido solo de especialistas, sino de organizaciones multilaterales que han aportado a las teorías del desarrollo y se dijo, no, es que el centro y el actor principal del desarrollo es el ser humano. En la medida en que una persona tenga una vida plena y grata y pueda tener oportunidades, opciones, eso es desarrollo y es desarrollo humano. Ya la teoría del desarrollo sostenible apunta a lo que les decía ahora como nosotros satisfacemos nuestras necesidades, pero no comprometemos a las capacidades de las generaciones futuras en la satisfacción de esas necesidades. en el desarrollo de nuestras ciudades se da mucho que les dejamos una deuda, hacemos una obra pública, por dar un ejemplo muy básico, y les dejamos la deuda a las futuras generaciones que a veces ni saben que ya, que desde que nacieron, nacieron con una deuda que ni conocían. Entonces, la idea, lo sostenible tiene que ver con eso. ¿Cómo les da, cómo no comprometemos a otras generaciones? Bueno, y en esa medida tiene que ver con el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo sostenible en una perspectiva democrática. Entonces, este es más desde lo económico como lo hemos visto y ese enfoque de desarrollo económico tiene que ver con que si usted tiene recursos para acceder a un servicio, si tiene con qué pagarlos y valor adquisitivo, lo paga y puede acceder a él. Si no, queda marginado. Este paradigma del desarrollo económico, de crecimiento, de generación de capital es el que mueve en los mercados de una economía más neoliberal. Ahí lo que importa es el flujo de capitales, pero el ser humano está en un segundo, tercero, cuarto plano. En este enfoque se forman consumidores. Yo formo personas para que consuman si tienen capacidad de consumir, capacidad económica para consumir. En el otro paradigma, el de desarrollo humano, social, sostenible, lo que se trata es que el ser humano tenga todas las opciones y las oportunidades para tener una vida grata. De ahí que las teorías del Nobel de Economía Martí Azen decía es que el desarrollo son las opciones que tiene un ser humano, un ser humano que pueda elegir, que pueda desarrollar su potencial y tener esa cantidad cantidad de posibilidades. Entonces, en esa otra perspectiva, lo que estamos formando, en esa perspectiva democrática, donde el centro es el ser humano, donde el centro es el ser humano, donde lo que se trata es que ese ser humano pueda desarrollar todas sus capacidades, sus potencialidades, lo que trata realmente es de que pueda tener una vida plena y grata. en esa medida y esa perspectiva democrática tiene que ver entonces con que una biblioteca o lo que hacemos, lo que está formando son ciudadanos y ciudadanas, en esa segunda perspectiva, no necesariamente consumidores, está formando ciudadanas y ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas. La declaración de Caracas de 1982, que en la que también participó la IFLA y se realizó en Venezuela, tenía una cosa muy interesante y decía que la biblioteca debe formar lectores y personas que accedan a la información que tuvieran cuatro competencias. Lectores selectivos, que tuvieran capacidad y criterios para elegir. Lectores críticos, que tuvieran la capacidad de disentir. Lectores autónomos, que tuvieran esa posibilidad de decir esto es lo que quiero, tengo estos elementos, estoy formado, tengo estas alternativas y lectores universales. Es decir, que fueran tan reconocedores de lo local como de lo global. Esas cuatro características, un lector autónomo, selectivo, crítico y universal, era la que les daba la declaración de Caracas a el papel de las bibliotecas. O sea, a formar un ciudadano desde una biblioteca o ciudadana. Y esa perspectiva tiene que ver con el desarrollo humano social sostenible. Trato este tema que no se ha tratado tanto en los talleres en este detalle porque los bibliotecarios debemos tener muy claro a cuál enfoque del desarrollo le estamos apostando. y si vamos a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible vamos hacia ese paradigma de desarrollo humano social sostenible donde el ser humano es el centro, donde las sociedades se autodeterminan para poder generar su propio desarrollo. Entonces, en el desarrollo sostenible vamos allá. Bueno, eso lo debemos tener muy claro porque a veces en las bibliotecas también encontramos que a veces en función de la alfabetización informacional o de prestar algunos servicios mecánicamente olvidamos que tenemos que ir mucho más allá a la formación de ciudadanía, a la formación de ciudadanía desde la infancia. Entonces, hablar de objetivos de desarrollo sostenible implica hablar también de ciudadanía y ese enfoque del desarrollo lo debemos tener muy claro los bibliotecarios, por eso hago esta nota. Recuerden que los objetivos de desarrollo sostenible no son los primeros. Inicialmente la propuesta fue los objetivos de desarrollo del milenio. Hay una gran diferencia en estos dos. Los objetivos de desarrollo del milenio se dieron antes, los dos se han dado por un lapso de 15 años y los objetivos y los dos pues con la ONU también ¿qué tuvieron? Fueron ocho objetivos los del milenio fueron ocho objetivos y veintiuna meta. Estos fueron, estos son diecisiete objetivos ciento sesenta y nueve metas. Hay un cambio muy grande entre los dos. Recuerden que estos los terminamos y de ahí se plantearon estos objetivos a partir de estos terminaron en el 2015 y estos empiezan en el 2016 hasta el 2030. Este enfoque de los objetivos de los objetivos de desarrollo del milenio planteaban primero dirigido a los países pobres no a todos los países. Segundo tuvo una participación más limitada. Tercero la concepción del desarrollo fue una concepción más desde lo económico y desde lo social. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen una concepción mucho más amplia no sólo en lo económico lo social sino también lo ambiental. Ahora miramos una gráfica que tiene que ver con esto. En nivel de participación y de consenso los objetivos de desarrollo del milenio tuvieron una participación de las organizaciones vinculadas a la ONU los objetivos de desarrollo sostenible una participación amplísima no sólo de la ciudadanía sino de las ONGs de los estados miembros de la ONU obviamente de las ONGs de la comunidad se hicieron encuestas entrevistas fue una participación supremamente amplia en este se pensó entonces en los países más pobres y en erradicar estos problemas que tienen que ver con la pobreza con la educación con la equidad con la salud con la primera infancia pero estos objetivos si ustedes ven tiene otros aspectos muy interesantes que ahora vemos un video tienen que ver con la justicia tienen que ver con la equidad tienen que ver con las alianzas con el medio ambiente con el cuidado de los mares cuando se evaluaron los objetivos del milenio se dijo sí muy bien pero aquí faltan algunas cosas muy importantes ahora de pronto las miramos en otra diapositiva entonces cuando cuando se evaluaron los objetivos del milenio se dijo bueno pero hay unos éxitos en estos resultados pero se requiere una acción mundial no sólo para los países más pobres se requiere que el único camino sea que todos participen y no olvidar a nadie se requiere una agenda verdaderamente universal y transformadora se requiere un desarrollo sostenible o sea el concepto de desarrollo cambió de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible pero también se dijo pero también se dijo pero en este también se dijo bueno pero algunas de las cosas que faltaron fue que no se contempló las emisiones de gases con efecto invernadero no se contempló el medio ambiente la gestión de fuentes hídricas hay unos problemas que permanecen la pobreza la inequidad la mortalidad infantil entonces de ahí que la propuesta con los objetivos fue pensar no sólo en lo económico sino ampliarlo y una parte de lo social sino ampliarlo a lo medioambiental con el fin de qué de hacer el mundo más vivible más viable y equitativo eso es un reto enorme donde no lo puede hacer una sola institución sino que son muchas pero asimismo se dijo que era fundamental pensar en mejorar la coherencia en las políticas públicas si no hay una política pública es muy difícil que se cree una noción de sociedad por eso en el caso de las bibliotecas las bibliotecas son un asunto político porque cuando yo trabajo en una biblioteca estoy aportando a la construcción de una sociedad más informada más participativa más lectora del texto del contexto entonces la biblioteca es un asunto político no politiquero o sea está aportando en una parte al desarrollo de una sociedad entonces lo que se quería lo que se ha querido con la gente 2030 era mejorar las políticas porque las políticas son las que pueden llevar esas ideas a lo concreto a los términos concretos de una realidad la promoción y el crecimiento y el inclusivo y el bienestar o sea no olvidar a nadie garantizar la sostenibilidad del planeta o sea el progreso socioeconómico no puede acabar con los recursos y con el ecosistema y promover la participación de todos los sectores y otro asunto muy importante es promover los datos precisos para conformar un proceso que pueda ser evaluado de ahí que ustedes cuando vean las metas esas metas van a tener unos indicadores que es algo bien importante bueno entonces en esta en esta perspectiva fue que empezó a trabajar la IFLA yo aquí no voy a entrar en detalle porque esto lo trató Gloria y lo han tratado los demás expositores de los países presentando sus propuestas lo que han hecho en este tiempo y la IFLA ahí tuvo un papel muy importante muy importante porque jugó un papel de negociación política internacional y fue crear a partir de las declaraciones la declaración de bibliotecas y desarrollo la declaración de Lyon la declaración de Lyon fue un compromiso de más de 150 países donde estaba el gremio bibliotecario para que dijera a ver por qué es importante porque son importantes las bibliotecas para el desarrollo y ahí fue donde se se pudo incluir en la meta 1610 el acceso a la información como un aspecto fundamental del desarrollo parte de este programa entonces de la IFLA que no va a entrar en todo el detalle acá lo ven y les queda en la presentación entonces se han hecho varias actividades inicialmente fue la declaración de Lyon fue la declaración sobre bibliotecas y desarrollo y otras y otras actividades y una de las cosas para incluir esta meta en el objetivo 16 que es un objetivo muy interesante porque es la justicia porque es la justicia y las instituciones sólidas y ustedes saben que una de las mayores dificultades que tienen las regiones precisamente y decían los problemas de corrupción que tenemos en nuestras sociedades es enorme y un objetivo como el 17 es fundamental para lograr recuperar la credibilidad y el fortalecimiento institucional entonces ¿qué ha hecho la IFLA? creó una serie de talleres para formar formadores en el caso de América Latina somos Ana María Talavera Claudia Cuevas y yo y se dieron talleres en todas estas regiones en Asia Oceanía Latinoamérica África Europa el Caribe y Medio Oriente y Norte de África y en estos talleres lo que se trabajaba era ¿qué es la Agenda 2030? ¿cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030? se presentaron los siete pasos del advocacy y cómo se hacen los programas de promoción y defensa de las bibliotecas que es lo mismo que advocacy ya voy a entrar en esa parte y el seguimiento que es esta y el seguimiento que se hace y el apoyo a proyectos ahora Ana María y Claudia nos van a hablar de esto una primera parte es sensibilización y es ¿qué sabemos de los objetivos de desarrollo sostenible? y otra parte es la acción entonces ahí nos encontramos con que las bibliotecas hemos hecho muchas cosas pero realmente no las hemos asociado intencionalmente a los objetivos de desarrollo sostenible pero muchas ya veníamos realizándolos entonces una primera parte es identificar qué es lo que hacíamos tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible qué hacemos de nuevo y cómo llevamos ese trabajo bibliotecario a los escenarios de decisión política y pública cómo hablamos con los alcaldes con quienes toman las decisiones para poder incluir los objetivos de desarrollo sostenible y las bibliotecas como aliados en esta propuesta de desarrollo sostenible desde las bibliotecas el si ya realmente que es las bocas y las bocas y tiene mucho más peso en inglés porque es las bibliotecas en la agenda política es decir cómo participo en los escenarios de decisión pública cómo hago parte en la toma de decisiones cómo incluyo las bibliotecas en el plan de desarrollo nacional local cómo las bibliotecas hacemos parte del imaginario colectivo miren que lo que decía Gloria ayer del estudio que se hizo de tendencias el que hizo la IFLA no mencionaba a los bibliotecarios eso es muy grave eso es falta de las bocas y o defensa de la profesión que debemos hacer nosotros porque si las bibliotecas existimos hace tanto tiempo lo mínimo es que estemos en el imaginario de la gente no entonces ahí tenemos un compromiso muy grande de cómo entonces las bocas si realmente tiene que ver con eso cómo participamos en los escenarios de toma de decisiones política y pública cómo hablamos con los con los legisladores con los alcaldes con los consejeros con quienes toman las decisiones en el sector público pero ojalá también en el privado cómo nos posicionamos en el imaginario colectivo y cómo la imagen de las bibliotecas es favorable se hace favorable al desarrollo no es que las bibliotecas solo son para escolares o para los investigadores sino cómo las bibliotecas realmente están aportando al desarrollo de una sociedad más plena más vivible más cálida bueno y frente a esto la IFLA definió unos compromisos que tiene que ver con sensibilización con cómo gestionar y reunirnos con los encargados de las administraciones públicas y elaborar y presentar propuestas esto ya Ana María y Claudia lo van a exponer con mayor detalle entonces esto realmente es más como como un paneo de lo que hay que trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible aquí nos quedan varias cosas primero la biblioteca es un asunto político porque aporta el desarrollo de una sociedad y los bibliotecarios debemos formarnos como interlocutores de quienes toman las decisiones nosotros no podemos dejarle a los economistas a los especialistas que hablen de desarrollo porque las bibliotecas estamos aportando al desarrollo las bibliotecas públicas escolares universitarios la biblioteca nacional la biblioteca del congreso todos los tipos de bibliotecas pero primero nos tenemos que formar nosotros y no tener miedo a leer sobre teorías de desarrollo y no solo sobre eso los tratados internacionales que nos están limitando los derechos de autor algo como lo que contó Gloria y los tratados internacionales creemos que son los ministros los que lo cuadran y el gobierno pero nosotros debemos leer los tratados internacionales porque son los que están comprometiendo el patrimonio intangible del país que es lo que nosotros manejamos y ese patrimonio intangible es uno de los indicadores del desarrollo es decir el conocimiento la información que se genera sobre el país los investigadores la información que estamos ayudando a generar las bibliotecas es parte del patrimonio del país entonces estamos en un momento muy importante que creo que ser bibliotecario es de las profesiones más fascinantes más fascinantes por todas las posibilidades que nos da y este momento creo que debemos aprovecharlo mucho primero porque estamos en un cambio y en momentos tan turbulentos hay que creo que hay que ser mucho más atento y analítico segundo creo que la IFLA está jugando un papel estratégico muy importante en el campo internacional yo creo que nunca las bibliotecas han estado tan posicionadas con los organismos multilaterales como en este tiempo y tercero tenemos una presidenta hispana que desde 1927 que se creó la IFLA o sea 70 años 70 90 años ¿cuántos? 90 años que desde 1927 que se creó la IFLA vamos a no no hemos tenido nunca una presidenta de habla hispana estos son dos años de gracia pues tenemos que seguir trabajando siempre pero también tenemos que ser visionarios frente a las posibilidades que tenemos de trabajo en América Latina no solo en nuestros países sino articularnos como región porque tenemos también una deuda y es como construir un discurso unas estrategias unos proyectos regionales fuertes que podamos hablar con todo el orgullo y con toda la la integración que requerimos como región en América Latina entonces bueno ahora hay un video que después les queda en la memoria sobre los objetivos y la agrupación que hizo la ONU de los objetivos pero no hay tiempo de presentarlo ¿cierto que no? bueno entonces continúa Ana María con otro de los aspectos ah bueno entonces muchas gracias continúa Ana María mostrando algunos recursos y luego Claudia les voy a pedir un favor ustedes van a sacar una hoja van a sacar una hoja del cuaderno que tienen y van a pensar mientras ellas exponen de qué manera ustedes trabajarían con los gobiernos los objetivos de la agenda 2030 ¿qué ideas tienen? por sencilla que sea la idea no tienen que poner el nombre no vamos a saber de dónde son ni el cargo exacto ¿sí? nos comprometemos pero entonces ustedes van a decir a ver ¿de qué manera trabajarían? ¿qué ideas tienen? ¿qué idea tienen? ¿sí? hacen letra grande visible que les podamos entender bueno muchas gracias me disculpan que hable tan rápido pero el tiempo es muy corto aplausos 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 gracias 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 Gracias.